¿Qué tal? ¿Cómo están gente? Estoy en Bolivux Hoy quiero traerles como la cuarta parte de prototipo Bueno, pues nos quedamos con el capítulo Rueda la Fortuna Y haremos la segunda parte de retos, paletas y pistas Bueno, pues iniciar el evento 3, 2, 1 Ah, esto va a andar siempre al lado 10 Y 22 segundos, demonios Bueno, pues salgámonos Ya que nos voy a dar en segundo lugar Voy a mejorar mi IP porque... Hacíamos una paleta para completar este curso del full No hay ninguna paleta No hay ninguna paleta No hay ninguna paleta para completar este curso del full Y... No hay ninguna paleta para completar este curso del full a este buen salto soldado universal 3 la graduación ya podemos ir libremente y correr no hay pistas por aquí, no hay paletas, no hay nada tienen que ver oh pistas, para finalizar el episodio combina ataque rápido y cargado junto a un enemigo que va a tipo de enemigos de ataque bueno aquí arriba no hay nada no demonios tiene que ver por aquí alguna oh por aquí muy bien vamos allá tiene que ver algo no pues no hay nada nada más si una pista ya completamos oficialmente el episodio pistas retos pistas y paletas parte 2 bueno vamos a continuar con el reto de planeación por aquí creo que hay una paleta no pues no estoy confundido demonios soldado universal 3 la graduación tengo que decir ya la graduación creo que hay una paleta si creo que hay una paleta perfecto si ya y 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 agarro mi pista y creo que por aquí hay una pista si no me equivoco y casi nunca me equivoco demonios si hay una pista aca no, 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 es la muy mala, ah, demonios perfecto cumplimos el objective mmm no hay nada que hacer, ah, voy a copiar nuevos movimientos mejoras adquiriremos nuevos movimientos, primero sprint comprendo el sprint compra mejora de salto recuperación, no, recuperación, supervivencia, memoria de salud disfraz, consumo silencioso que te va a servir eh, vehículo, no, 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 perfecto le damos revienta suelos, no, no poderes vamos en el poder de edad puño de modelo puño de model puño demoledor así recuperación aérea ok, y le damos supervivencia mejora de salud con esto bastara ah, ah, si ya, ya la enseñe perfecto se la tengo para que lo cual desea suelter perfecto perfecto mi salud fue mejorada al mil por ciento y puedo entrar a bases militares no, no ah, demonios bueno pues, eh, creo que no hay mucho que hacer aquí, si vamos a Central Park podemos ir a a Central, Little Italy a Chinatown, no vamos hacia Central Park y luego hacia Times Square de camino, porque sin más no recuerdo como hay 92 pistas y paletas entre estos dos lugares no, sobre todo la escalera así que vamos ya que no oh, un edificio grande puede tener ah, New York City como que no queda constado que es Nueva York una paleta una paleta paleta cumplida, 24 paletas sigas sin área y obtendrás una más sin caerme sin caerme no, fuck puede caerme no sé si voy a botar este helicóptero lo voy a botar porque tengo ganas y voy a botar tele demonios estás muy alto, demasiado alto así que no te olvidaré bueno vamos ya sin jugar ya que perdemos tiempo de video oh pista, pista, pista ahí está demonios epic fail for me no te vas a fucking pista o paleta o paleta ahí está paleta ah perfecto 20 mil ahora vale cada uno lindo que lindo, hermoso tengo más poder que antes bueno chicos lo voy a cortar bueno pues después de la corta pausa sigamos con el video en el camino del corte hay un par de paletas pero no tiene mucha relevancia que digamos bueno en satan park hay muchas pero muchas paletas como 90 y algo decía junto con me down palme tres paletas de un solo vamos aquí se harían muchas paletas lo que lleva muchos puntos oh, objetivo de la trama debo poseerlo debo poseerlo señor adios vamos a ver todo todo que duro demonios bueno nos quedamos en las paletas me perdí creo que por aquí salí si por aquí hay una aquí habíamos encontrado muchas pero muchas paletas compañeros si muchas paletas como lo vieron vea que hay una hay 29 en total de 200 que hay en toda Nueva York 1 3 demonios 4 por aquí creo que está una paleta pues no saltemos no no hay por ahí una paleta demonios B5 6 7 wow hay muchas paletas no sé por qué decidieron poner tantas en esta parte en específico bueno continuamos mmm ah la chucha medio mal de esto del catarro del catarro no hay paleta por aquí ahora demonios ucran 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 Estas pelotas hay aca, se han de ver, han de ver muchas esparcidas por toda Central Park Oh crack, no se cuantas hay mas Demonios Paletas, 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 paletas Donde hay paletas Bueno, creo que ya no hay mas, o estan escondidas en otros lugares de Central Park Que ha adoptado todo el complejo Obviamente por obvias razones de tiempo Bueno pues aqui estoy What? Ah bueno, aqui les voy a dar con el video y comprando Dos poderes mas Para que sean, vean que no son tan Tan agarrados como creen muchos Que yo voy agarrado y no voy agarrado Toda una visión técnica, muy util, muy util en situaciones de De Eh, bueno, desastre Puño expansivo Completo, revienta suelos Completo Y agarrar el sprint Ah Bueno Eh, chicos hasta aqui What? Ah, poder sensoriales aquí Otro momento fue sensorial Mantener repara que la rueda del poder Y se hace un activador rápidamente El ultimo momento su poder sensorial es el punto 4 Sensoriales, sensoriales es una manipulación que nos permite ver mas en los entornos de combate mas caóticos A eso me referia Mmmmm Bueno chicos Adiós Demonios Aquí los voy a poner El Siguiente episodio de Prototipo Adiós Adiós